La bola 8 es la clave en Toy Story. En la primera película, Woody le pregunta a la bola 8 de la suerte si Andy lo escogerá para ir a Pizza Planeta, y le dice, no cuentes con ello. Al dejarla rodar, le da la idea de deshacerse de voz. En la segunda parte, cuando la mamá de Andy lo pone en el estante, está justo a su lado y encuentra a Weezy. Finalmente, en la parte 3, es el objeto que al caer, distrae a Andy de guardar los juguetes en el ático. Esta bola está en todos los momentos donde se desarrolla la historia. ¿Es el verdadero villano? Eso, ya no querían animar más cosas. Gracias.